¿Qué es esto del famosísimo jarabe de maíz de alta fructosa? Bueno, pues es un derivado del jarabe de maíz. Se hizo muy popular en los años 70 porque en algún momento subió muchísimo el precio del azúcar, pero el precio del maíz no subió porque estaba subsidiado por el gobierno. Esto viene del jarabe de maíz, que es casi pura glucosa, pero para hacerlo más dulce lo procesan y toda esta glucosa que tiene la convierten en fructosa. Hay algunos que pueden llegar a tener 90% de fructosa y 10% de glucosa, mientras que el azúcar normal, el azúcar de mesa, tiene 50% de glucosa y 50% de fructosa. El único órgano del cuerpo que puede procesar toda esta fructosa es el hígado y lo que hace es que lo transforma en grasa. El hígado no está hecho para procesar tanta fructosa y muchísimo menos de golpe, como cuando tomamos un refresco. Entonces lo que hace es que transforma toda esta fructosa en grasa. Además de que nos hace engordar muchísimo, sube los triglicéridos, el colesterol malo, el ácido úrico y nos lleva a desarrollar muchísimas enfermedades. El jarabe de maíz de alta fructosa se usa para todos los refrescos o sodas y también para todos los alimentos dulces que son procesados. Revisa siempre las etiquetas nutrimentales y si dice jarabe de maíz, no lo compres, porque es jarabe de maíz de alta fructosa que además es el responsable del sobrepeso y el responsable de muchísimas de las enfermedades, entre esas todas las enfermedades cardíacas. Uno de los problemas más grandes de consumir este jarabe es el hígado graso. Cuando el hígado empieza a almacenar toda esta grasa que te digo, no sabe dónde almacenarla y la almacena en el hígado. El hígado no está hecho para tener depósitos muy grandes de grasa, entonces se forma el hígado graso, que es una enfermedad de la que ya te voy a platicar un poquito más adelante. Evita dentro de lo que puedas todo el jarabe de maíz de alta fructosa y acuérdate que los endulzantes más baratos generalmente van a ser los más peligrosos para tu cuerpo. El 70% de los alimentos procesados, de los que están en los pasillos del centro del supermercado, tienen jarabe de maíz de alta fructosa, no necesariamente los dulces. Todos los demás, o sea, dulces y salados, perdón, todos tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Evita especialmente los refrescos. Estos tienen muchísimo jarabe y el daño que te pueden hacer es realmente muchísimo, es tremendo. A mí me molesta muchísimo que la industria alimenticia, sabiendo esto, siga usando jarabe de maíz de alta fructosa, especialmente los refresqueros. Así que ten muchísimo cuidado, evita por completo el refresco, velo cambiando poco a poco, toma agua pura, agua con fruta, con pedazos de fruta que le dé saborcito, vete acostumbrando y deja por completo los refrescos de verdad, no le van a dejar nada bueno a tu cuerpo y muchísimo menos si son refrescos que tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora, te pido un favor, comparte este tip de tu Health Coach, porque ahora acuérdate que yo estoy en una cruzada en contra del azúcar y este es importantísimo. Este, el jarabe de maíz de alta fructosa, es veneno para el cuerpo. Evítalo en su totalidad si te es posible.